Música Una gran inversión del Estado Municipal, gracias al aporte y la contribución de los vecinos, en donde se está haciendo y llevando adelante una obra importantísima para lo que es la localidad de Tortuguitas, que muchas veces estaba olvidada, desde el municipio se están invirtiendo 29 millones de pesos para generar dos entradas más, porque solamente contábamos con una, para descomprimir el tránsito, para mayor fluidez y también para facilidad de los vecinos, para poder acceder a una localidad tan linda como Tortuguitas, que tiene esa parte de pueblo todavía y donde uno la quiere, porque la verdad que vive buena gente. Charlando con la vecina que vive justo acá en la esquina, nos estaba diciendo que ella estaba imposibilitada, que muchas veces cuando llovía no podía salir de la casa, esto hace aportar el granito de arena para ir sumando diferentes situaciones y cambiarle verdaderamente la vida a la gente, y que no se inunde más. O sea, trabajando en consecuencia con lo que es el Estado provincial, en lo que hace a la inversión en políticas públicas y más que en lo que tiene que ver con hidráulica.